En el marco de la última jornada del Taller de Formación Integral a Discapacidad y la Educación, la OSUMLAR donó a la Universidad Nacional de La Rioja un dispositivo portátil de lectura artificial capaz de convertir texto impreso a voz. El dispositivo donado por OSUMLAR estará en la biblioteca y en cada una de las sedes a disposición de alumnos con discapacidad que asisten a la universidad. El taller se llevó a cabo el viernes 8 de septiembre organizado por la OSUMLAR, contó con la asistencia de más de 800 inscriptos, tuvo puntaje docente y fue declarado de interés educativo provincial. El acto de cierre contó con la presencia del rector de la OSUMLAR, Fabián Calderón, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Juan Luna Corzo, el vicerector José Gaspanelo y el presidente de OSUMLAR, Ariel Martínez Francés.